¿Y tú? ¿Qué quieres ser de grande? Le preguntaron a la niña. Yo quiero ser visita, contestó muy entusiasmada. ¿Visita? ¿Por qué? Ay, contestó la niña, porque cuando hay visitas en mi casa, sacan el mantel nuevo, la mejor rajilla, ponen música y hasta sirven postre. Y algo así pasa con nuestras vidas, sobre todo con las mujeres. El mejor guiso es para otros. El vestido más bonito es para la boda de otras. Ese saco calientito solo lo usamos en Navidad o en la cena de Año Nuevo. Y mientras, como parada en la cocina, las sobras del sartén o tomo café en mi taza medio despostillada. Lo mejor está destinado para mejores ocasiones. No hoy que yo estoy viva, no hoy que estoy sana y entera para la vida. No, hay que esperar a que lleguen las visitas. Parte del autocuidado es darte a ti misma, a ti mismo, el cuidado que prodigas a las demás personas. El buen trato, vamos, el lujo con el que tratas a tus visitas. Tú no eres una visita. Tú eres la estrella de tu película y mereces disfrutar de lo mejor hoy. Vamos a viajar, sí, pero cuando los niños crezcan. Vamos a usar esos vasos divinos para celebrar. Claro, otro cumpleaños que no sea el tuyo. Porque el tuyo no importa. A las mujeres nos educaron para no pensar en nosotras. Eso era egoísmo, nos decían. Eso era ser presumidas. Y a las egoístas y presumidas nadie las quería. Y ahí estábamos desviviéndonos por el bienestar de los demás. No confundas el amor por los demás con el autoabandono. Una amiga me contaba que cuando fue pequeña le regalaron una muñeca hermosa vestida de reina y tenía una piel plástica muy suavecita que la hacía abrazable. Después de la fiesta en la que la recibió, su mamá le dijo que esa muñeca era para jugar en ocasiones muy especiales. Ay, por mucho tiempo mi amiga esperó y esperó hasta que por fin llegó el gran día. Fueron al ropero y sacaron a la muñeca de su caja original con la que ya podría jugar. Y que creen, al momento de sacarla de su caja, la muñeca se deshizo porque la polilla había acabado con ella. No guardes ni tu vida ni tus cosas para un día especial. Hoy es tu mejor día. Haz de la hora el centro de tu vida, dice Ek Hartol. Hoy, solo por hoy, voy a disfrutar lo que sí tengo. En el tiempo, lo único que existe es el hoy. El ayer ya se fue. El mañana, pues no sé si lo voy a alcanzar. Hoy es el día ideal para ponerte el mejor vestido. Para ponerte la mejor camisa. Hoy, y solo hoy, es tu mejor oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!